Miki Sparbe, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. Caray, gracias a vosotros por invitarnos. ¿Cómo estás? Pues muy feliz, la verdad. Sí, muy feliz, contento. Me gusta mucho poder estrenar esta peli. Tenía muchas ganas de verla. La disfruté mucho en el visionado previo al Festival de Málaga, que es algo raro en actores y actrices, ya sabes, porque somos muy críticos con nuestro trabajo y el primer visionado siempre es un poco complicado. Y ahora tengo muchas ganas de que se comparta. Y que se vea. Quiero hablar contigo de ese primer visionado. Me ha encantado esa puerta que me has abierto. Pero vamos a presentar la peli a los oyentes, que es Una vida no tan simple, una película de Félix Vizcarret, que es la historia de un arquitecto al que, a priori, la vida no le va tan bien como él considera que le debería ir. Que este es un sentimiento absolutamente transversal. Sí, por eso, como la peli de alguna forma enmarca varias crisis, pero una de ellas es la crisis generacional. Esta cosa como de, también creo que es algo muy social que llevamos todos encima, que es como también ver un poquito el jardín del vecino de al lado, a ver cómo lo tiene, y tener cierta envidia de lo bien que está cuidando sus florecitas. Y uno tiende a ver qué es lo que ha perdido y uno tiende a ver qué es lo que tiene o lo que ha ganado en la vida. Y eso es lo que le pasa a este tipo, que, como te decía, son varias crisis. Está la crisis de paternidad, la generacional, la profesional. Hay muchas crisis ahí metidas, sí. ¿Por qué cuesta tanto reconocer que nos va mal o que no nos va tan bien como querríamos? Porque creo que vivimos en una era de... Sobre todo por las redes y tal. O sea, voy a tirar un tópico, pero que es verdad. Que es que vivimos bien en una cierta apología de la felicidad permanente, creo. Y sobre todo en la que se aplaude el éxito y se señala el fracaso. Entonces admitir que uno puede errar es sinónimo, por un lado, de crecimiento personal, pero también es muy difícil admitir esas patinadas. Y eso es lo que hace al final que seas... Bueno, que crezcas, que te hagas mayor. Hoy Félix decía, esta mañana, en otra entrevista decía, como que hay un momento en la vida en el que asumes, sobre todo cuando tienes hijos y toda la historia, que igual ya no eres el protagonista de tu vida, pero es un secundario excelente, ¿no? Decía. Y eso me ha gustado mucho. No sé si yo señalaría eso. No tienes por qué dejar de ser el protagonista de tu vida, ni mucho menos. Pero sí es verdad que contemplar el error y asumir el error nos hace más humanos y nos hace de alguna forma como más cercanos a la gente que queremos y valorar que es ese vaso medio lleno que es tan importante que tengamos presente. Además de ser protagonista de tu vida, también es interesante ser director de tu vida. ¿Tú eres el director de tu vida ahora mismo? Ahora mismo sí. No con todo, porque ya sabes que en lo profesional, sobre todo, es muy variable, pero aquello de tener la vida un poco agarrada y tener las riendas sostenidas, creo que sí. También, y esto es algo interesante en torno al personaje de la peli, tengo la fortuna y el privilegio de poderme pagar una terapia personal. Eso también me ayuda mucho tener los pies en el suelo, ¿sabes? Que no todo el mundo puede tener acceso a eso y es tan necesario al final, sobre todo en este mundo tan salvaje en el que vivimos. Pero te digo esto porque precisamente Isaías, ¿no? Si está preparado, sobre todo al inicio de la peli, como para poder ir a terapia, le iría muy bien, la verdad. No me digas nombres, pero hay un bauhauter en tu vida, alguien de tu quinta al que le vaya estupendamente y que tú digas, me jode porque se me parece y yo querría que me fuera a mí también. No, me jode como a nivel personal de una persona, en concreto no tengo esa... No, además realmente es muy tóxico, es un ejercicio muy tóxico. Sí es normal sentir envidia, o sea, normalicemos eso también a ratos, ¿no? O sí, o poder pensar, ostras, pues me gustaría esto, aquello. Eso es normal, es humano, o sea, no pasa nada. La cuestión es, y esto también lo he dicho en otras entrevistas, porque me parece una reflexión muy buena también. Una entrevista me dijo una vez, está bien tener ilusiones, pero no tener expectativas en exceso, ¿no? Las expectativas, de alguna forma, supongo que las generamos de una forma natural. Está bien tener ilusión por las cosas y la edad también es verdad que te da como la posibilidad de tener cierta perspectiva. Quiero decir que en este oficio nuestro, al menos, es muy, muy, muy complicado que haya alguna oportunidad que pase solo una vez en la vida. Quiero decir, es una carrera de largo recorrido. No es una única decisión, son varias. Entonces, eso que tú ahora mismo, pues igual envidias en otro, seguramente en otro momento envidiarán de ti, tranquilo. O sea, es una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que en tu caso concreto me parece complicado el hacer esa modulación de las expectativas cuando, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Tu triunfo es cada vez mayor, tu éxito es cada vez mayor. Que a nivel personal, perdona, acaba, acaba. No, 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 no. Y, claro, me parece complicado, al mismo tiempo que tu éxito va creciendo exponencialmente, que vayas aprendiendo a modular las expectativas, ¿no? Sí, también es verdad que es un oficio muy peculiar el nuestro porque, aunque se pueda percibir que las cosas te van bien, que insisto, me van muy bien porque me siento muy privilegiado, primero, por tener trabajo y, segundo, por estar haciendo proyectos que yo consumiría como espectador. Que para mí es como el baremo para saber si las cosas te van bien o no. Y, insisto, la famosa pregunta de, ¿puedes elegir? Puedes elegir en parte, ya sabes cómo es esto, ¿no? Pero a veces no puedes elegir tanto y otras puedes elegir más. Pero que la inercia de poder ver, como te decía, el vaso al revés, medio vacío, la puedes tener siempre, ¿eh? O sea, aunque te vaya increíble, o sea, es curioso porque mis hermanas no se dedican a nada de esto y una vez, una vez también que estaba yo como aturullado con decisiones tomadas, no tomadas, no sé qué, me dijo, date cuenta que siempre hay como la oportunidad de estar torturándote la cabeza y es verdad. O sea, en esto nuestro, cuando todavía no has aparecido en ningún proyecto ni te han escogido en nada, es por la ansiedad, la puedes asociar a tener castings, ¿no? A que te vean. Una vez te ven, a que te lo den. Una vez te lo dan, para tener un papel más protagónico, si quieres, ¿no? Más que protagónico por una ansiedad de tener más foco, me refiero más a un tipo de arco de personaje un poco más complejo, ¿no? A lo que aspiras. Luego, una vez estás ahí, por cambiar de género. Luego, cuando te dan otro género para hacer, qué sé yo, ciencia ficción. Bueno, chico, ¿sabes? Disfruta, ¿no? Claro, disfruta. Párate a pensar lo que llevas vivido, lo que has podido rodar. Eso es muy complicado, pero está bien hacer parones en el camino un segundo, sentarse, mirar y como bien decías tú ahora, así que yo me siento muy afortunado, la verdad. ¿Lo sientes? Sí. Sí, pero vamos, es que me doy con un canto en los dientes. Ahora mismo estoy simultáneamente estrenando una peli que me apetece muchísimo, haciendo teatro con una actriz maravillosa que es María Rodríguez en Barcelona, con Marc Artigao, que es un dramaturgo y colega con el que coincidí estudiando Humanidades. O sea, imagínate, con el teatro lleno, es una locura. Es un momento que se conoce como el momento Antonio de la Torre, que es cuando hay muchos estrenos de cosas buenas y estás en todos. Sí, también es verdad que esto nuestro es peculiar. Quiero decir, yo esta peli la rodé en 2021, ¿sabes? Entonces tú puedes entender cuando lo ruedas, lo que no escoges es cuando lo estrenas. Claro, claro, claro. Pero sí, luego coincide todo en el espacio-tiempo y ahora de pronto, pues igual habrá unos meses que no estrenas nada, pero como hay de alguna forma la resaca emocional de lo que has estrenado, pues parece que estés ahí todo el rato. Y insisto, en parte estamos, pero también en lo nuestro todo es noticia. Es noticia cuando entramos en un proyecto, es noticia cuando se empieza a ensayar, es noticia cuando se empieza a rodar, cuando se acaba de rodar, cuando se enuncia la fecha de estreno y cuando se estrena. Y de todo este proceso nosotros vivimos dos, ¿sabes? Entonces, claro, lo que puede parecer en tu caso es decir, ostras, este chaval no para. Dices, ya, ya, no paro, pero se han anunciado siete cosas y yo he hecho dos activamente. Oye, vamos al momento en el que me hablabas, el primer visionado. ¿Cómo es eso? Pues mira, muy gratificante en este caso en concreto. Normalmente lo es, pero es inevitable ser muy crítico con el trabajo de uno, ¿no? Cuando de pronto entras a un primer visionado, tiendes a, no a juzgar, pero sí a analizar un poco más el trabajo, el trabajo personal, insisto. Y no puedes tener una visión tan global de la peli. Y en este caso, si en algo coincidimos todo el reparto que pudimos verla, fue... La hemos disfrutado mucho, ¿sabes? Creo que la clave y lo gratificante también fue como certificar que, ¿no? Félix Viscarret tiene esa sensibilidad y ese buen gusto tanto a la hora de dirigir como a la hora de montar, ¿no? En este caso con Vicky, con su montadora, que yo no he sentido... O sea, te los podría contar con una mano, ¿no? La sensación como de abandono real a la dirección de alguien que de pronto en el que admiras, que confías, que realmente es algo como de sé perfectamente que el paladar de esta persona encaja mucho con el mío. No quiero decir que otras veces no haya coincidido con gente que sea muy talentosa, pero como de una sintonía especial que dices me tengo que abandonar a lo que quiero hacer porque estoy convencido que será muy bien elegido. Y realmente es un trabajo sofisticado. Yo ya conocía la filmografía de Viscarret. Quiero decir, yo quería estar ahí por eso, en parte. Porque creo que entendemos la ficción y el humor también incluso, ¿no? Porque no olvidemos que la peli tiene este punto como más, no te diré de risa, pero sí de sonrisa por el patetismo vital, ¿no? Que sabe retratar tan bien que me gustaba desde donde lo enfocaba Félix. Respecto a esto que estás diciendo de, claro, vosotros participáis de unos momentos muy concretos del proceso de creación. Realmente, si lo piensas, la actuación es posiblemente uno, quizá el único de los procesos artísticos en los que llega un momento en el que pierdes el control del contenido de lo ejecutado, ¿no? Y ese control queda en manos de otra persona, en este caso el director, con sus montadores, que a ti eso te exige un acto de fe, un acto de confianza absoluta, ¿no? Sí, sí. Y a veces te sorprendes, como es en este caso positivo, y otros no tanto. Pero estamos usando términos muy terapéuticos también, ¿no? La pérdida de control, ¿no? El abandonarse, el intentar no tener el control de absolutamente todo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Llega un momento en el que es un acto de fe. Y es un acto de fe y tienes que, como te decía, estás en manos de alguien que impone su criterio y en ese sentido, en este caso en concreto, su buen gusto. Pero sí, sí, totalmente. ¿Te gustan los directores que tienen una marca muy señalada? Sí. Sí, sí. Estoy pensando si he trabajado con directores y directoras que no tengan esa marca. Pero creo que sí, que creo que cada uno tiene su estilo y su sello. Claro. En el caso de Félix es muy, muy evidente ese sello. Y hay algo de su cine que me parece que es incluso, de alguna forma, es una especie de acto de rebeldía. En este mundo que va tan rápido y todo va tan rápido, es un cine, no te diré sosegado, porque se puede entender como un cine aburrido y no lo es en absoluto, sino que creo que hay una especie de paréntesis vital. Es interesante. Para hacer una reflexión a la vez muy fácilmente empatizable, ¿sabes? Y es como, este señor es capaz de pararme un poquito el tiempo para que me dé cuenta de cosas. Ah, vale, gracias. O no. Es cero pretencioso en ese aspecto, pero quiero decir que nos resuenan muchas cosas en el cine de Vizcarret. Y es interesante siempre ese ejercicio. En esta peli, un veterano del sector de la arquitectura y la construcción le dice a tu personaje las únicas críticas sinceras son las malas. ¿Eso es así en el cine? Creo que no. Creo que no. Félix en alguna entrevista ha admitido que eso se lo dijeron a él una vez. Bueno, que le dijeron como eso, ¿no? Que esto nuestro es como un suflé, ¿no? Que va para arriba, pero luego va para abajo, ¿no? Creo que no. Sí creo, sí creo que inevitablemente como estamos muy expuestos, puede ser muy fácil que a veces, sobre todo frente al éxito, ¿no? Un éxito puntual, pero no olvidemos que son puntuales. No hay éxito que te acompañe toda la carrera, pero está bien, muy bien tener apoyos. Está bien tener apoyos reales. Gente que te quiere, gente que te ama, gente que te diga cuidado con esto, cuidado con esto otro. Y eso es muy, muy, muy necesario. Entonces, ¿las únicas críticas buenas son las malas? No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que, sobre todo en la honestidad y en la sinceridad, pues puede haber realmente un crecimiento, pero no creo que nos tengamos que torturar tampoco. Te veo muy, como que tienes muy presente el hecho de que el éxito es efímero, ¿no? Y que va a haber momentos de parón o de ralentización. ¿Eso es falsa modestia? No lo creo. ¿O es que te preparas mucho para eso? Porque me lo has planteado en varios momentos de la entrevista. Esto no va a durar para siempre, ¿no? Sí. Tengo la suerte de llevar X años trabajando y me he dado cuenta, he pasado por los sitios donde afortunadamente se tienen que pasar, quiero decir, digo afortunadamente por una cuestión de que a veces, cuando incluso en esto nuestro, pues no hay trabajo durante un periodo concreto, insisto, yo he podido encadenar bastante, pero hay una sensación interna como decir, ¿no? Necesito que aparezca otro proyecto para entender que esto es una montaña rusa, ¿no? A veces. Pues lo mismo pasa con el éxito. Quiero decir, cuando está muy bien haber vivido, pues un éxito momentáneo, mira, hay uno reciente que ha sido como muy popular, una serie que se ha seguido mucho que es la de Smiley, y te das cuenta que estrenas en una gran plataforma y vas a 190 países, pero también entender que es un estreno puntual y que cada semana se estrenan 27.000 productos más, ¿no? Y que ahora, y la gente te sigue reconociendo por eso, ¿eh? Insisto, la gente se queda con un muy buen sabor de boca, pero saber que sí, que ahora es Smiley, pero que mañana será otra cosa y que tiene que ser así, pues también te coloca los pies en la tierra, ¿sabes? Entonces, digo Smiley para coger un ejemplo reciente, pero te puedo coger... Yo tuve la suerte de arrancar en esta industria e hice algunas películas que hicieron muy buena taquilla, taquilla prepandémica, ¿me explico? Quiero decir que de cuando la gente acudía en masa a los cines, etcétera, etcétera, y claro, eso también te da mucha visibilidad y te das cuenta de... Ah, vale, vale, la industria va de esto, no sabía cómo funcionaba, pero luego también te das cuenta que eso también es excepcional, ¿sabes? ¿Qué cosas has aprendido de la industria que no supieras? Y que dices, ojalá me hubiesen explicado esto antes, ¿eh? Uy, muchas cosas, muchas cosas. A veces me llevan, pues me invitan donde estudié interpretación, ¿no? A dar alguna charla o cuando he salido fuera también, pues nos gustaría y siempre, si tengo un hueco, me gusta, porque pienso, hay tantas cosas de esto nuestro que no nos han contado cuando estudiábamos, pero no por nada, sino porque había otra prioridad, que era formarte como actor, pero de cara a lo que te encuentras cuando sales, que es la carrera de verdad, ¿no? Ahí es donde uno hace un poquito más de callo. Pues hay muchas cosas, hay... Creo que es muy importante entender que esto nuestro es un engranaje muy grande, muy grande. Creo que es vital entender que es un trabajo de equipo y de equipo real. O sea, quiero decir... El objetivo es contar de la mejor manera la historia, pero es tu objetivo, es el objetivo del meritorio de producción, es el objetivo, y esto no lo digo del rey de... Ay, si ha venido aquí con un mensaje, ¿no? Medio amable... No, no, no. O sea, lo digo de verdad porque si no, no funciona el engranaje. A veces, como esta cosa del actor está en el foco, ¿no? Es como, cuidado, no se puede hablar con el actor, o esta cosa que hacen a veces para proteger según qué espacios, que lo entiendo perfectamente y lo respaldo, ojo, siempre con muy buen criterio, Sobre todo en días donde se ruedan secuencias complicadas, sobre todo en según qué tipo de espacios, qué tipo de interacción, según qué tipo de interacción puede ser un poco invasiva si se trabaja algo muy sensible en el set, ¿no? Por eso es tan importante la figura de la inundante dirección, que para mí es de las más complicadas de un rodaje, para tratar de generar esa atmósfera para poder trabajar. Pero esa es una de las cosas. Otra de las cosas que me habría encantado que me contaran es qué hace toda la gente que está en un rodaje, ¿sabes? Porque tú llegas allí y dices, pero aquí hay muchísima gente, ya no me habían contado esto. A mí me habían dicho que yo tenía que estar concentrado, emocionarme, llegar aquí, rodar, hacer la escena del beso y marcharme a mi casa, ¿no? Pero luego te das cuenta que igual ese día, pues, en el set de rodaje hay 100 personas, unas vallas al fondo de la calle, con 100 personas mirando a ver qué es lo que se está haciendo allí, nadie te prepara para eso. Y es bonito saber que, bueno, que si te, como te decía, si el engranaje funciona, tú estás cuidando tu trabajo, pero a la vez estás cuidando el trabajo de la persona que está cotando la calle, el que está trabajando en sonido y no le estás reventando el micro cada vez que te tocas el pecho, el director de fotografía que intenta que por luz todo funcione, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es entender que es un gran equipo. Me he puesto en ese momento en el que estabais rodando algo muy sensible de lo que me hablabas. Es que esto no es ni matemático ni mecánico, vuestro trabajo. Es una cosa que puede salir como puede no salir. ¿Te sigue obsesionando él ante una circunstancia, una escena muy concreta, delicada? Es decir, lo sabré hacer. Sí, siempre. Siempre hay ese miedo. Y a la vez es lo que te mantiene activo, o sea, es lo que te mantiene vivo. O sea, yo estos días antes de salir a escena en el teatro con María, le hago la coña, siempre le digo, nos la sabremos, ¿no? Siempre le digo lo mismo. Antes de salir le digo, está todo bien, ¿no? Sabremos hacerlo. Para que no sea coña. Un día os vais a quedar en blanco y te va a decir, cabrón. Hoy no tocaba. Hoy no nos la sabíamos, ¿no? Pero sí, siempre tienes un poquito ese gusanillo. También es verdad que se genera, no sé en el resto, te hablo de una cuestión muy personal, pero hay algo de ritual que es peculiar. O sea, el día que sabes que tienes que rodar esa secuencia, hay algo que ya te acompaña. Ya por la noche te metes en la cama, ya estás dándole vueltas a eso, te levantas. Y hay algo de esa mañana ya tomándote el café, como te duchas, como te miras al espejo, como te concentras, la música que te pones. Es como que toda compañía es bonito. O sea, tú terminas ese día de rodar y obviamente pueden pasar mil variables y la expectativa que habías generado para ese momento siempre saldrá un poco distinta, seguro, porque es inevitable que salga de otra forma, pero es cuando sale bien. Pfff, háblame de esa secuencia en la que estás pensando, estás pensando en una. No he pensado en ninguna en concreta, te lo juro, pero sí, normalmente va asociado a secuencias en las que obviamente la emoción tiene un valor, tiene el valor. Y igual no es una secuencia en la que te diga, tienes que decir esa frase y te tiene que caer la lágrima, pero yo no creo mucho en eso, porque creo que da igual que esté la lágrima o que no esté, si la emoción está, ya se está contando bien la historia, pero es muy bonito lo que se genera. Es bonito, como te decía, lo del equipo, por ejemplo, ¿no? Cuando esos días el equipo sabe que se rueda eso, no es un mérito individual, para nada, ¿sabes? Es guay cuando terminas ese día y de pronto te viene, pues eso, meritorio de dirección o alguien que está justo empezando en esto y te dice, hey tío, joder, gracias, porque ha sido muy especial. Y tú dices, yo también he tenido la sensación de que guay, ¿sabes? Eso es increíble, es increíble, es muy gratificante. El equipo es el primer espectador de lo que sucede en un set. También en la comedia eso es muy jodido, porque... Ves unos caretos. No, 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 porque en comedia pasa una cosa muy peculiar, que es que tú llegas al set y se hace un ensayo. Desde el ensayo el equipo ríe, porque hoy el chiste toma siete. Venga, ahora ves, ahora vas y lo haces, ¿no? Y en la toma siete no se ríe nadie, pero tienes que confiar en que el trabajo está bien. Sí, sí, es peculiar, es peculiar. ¿Eres consciente del privilegio de la capacidad de emocionar, de generar emoción en otros? Creo que si fuese consciente no saldría de casa, igual por la ansiedad. No, no, eh... Sí, sí, en parte sí, porque lo vivo como espectador, ¿sabes? También, sí, es que sí, sí, es que es así. O sea, lo vivo como espectador y es muy... es emocionante. A ver, cualquier acto artístico, a cualquier escala, aspira a eso, quiero decir, ¿no? A intentar generar una empatía, ni siquiera modificar, eso sí que sería pretencioso. Pero sí a generar y a hacer reflexionar y eso es bonito. El otro día en el pase en Barcelona, muchos, muchos colegas venían y me decían, ¡Ey, muy guay, me ha encantado, pero no puedo hablar de ella ahora! Te llamo en unos días y comentamos. O sea, eso es muy bonito porque es como de... Me queda... está guay, pero necesito dejarla reposar. Y digo, ¡qué guay! Realmente es muy, muy chulo, sí. Sí, es muy gratificante, claro. Oye, ¿y alguna vez has pedido volver a grabar alguna secuencia con la que se da ya por cerrada y con la que no... con el tiempo te has dado cuenta de que dentro de ti hay algo que no se ha quedado conforme? He estado en rodajes en las que se han... Sí, en las que se puede haber hecho algún retake. No recuerdo haberlo pedido... O sea, igual lo he hecho, ¿eh? Pero no recuerdo haber pedido un caso en concreto, pero sí he estado en... Sí he estado en secuencias... O he visto secuencias ensayadas de compañeros que luego al rodarse, por mil variables, ¿eh? Que a veces es porque va a llover y se tiene que rodar rápido. Entonces no se llega al nivel de excelencia que todos vivimos en ese ensayo. Y... Y está bien que en esos casos, si hay un margen de producción que contemple la posibilidad de volver e intentar retomarlo, pues se intente. ¿Tú sabes cuál es la secuencia buena antes de que el director lo diga? Es curioso lo que te voy a decir, pero uno puede tender a saber cuál es la toma buena, ¿no? Imagínate que hemos hecho cuatro tomas y yo digo, ¡buah! La 3 para mí es increíble, ¿no? Y dices, ¡buah! Es que en la 3 ha pasado de todo, ¿no? Y luego ves la peli, la ves montada al cabo de un año y pico, ¿no? Y le dices, es que la 3... Aquí te acuerdas que te lo dije al terminal, que le dijiste al director, tío, la 3, te dice, ¡buah! La 3, pues es la 4, ¿sabes? Entonces dices, ¡ah! Vale, vale, ok. Y dice, no, es que en la 3 pasaba que... Es curioso esto nuestro. Es curioso. Creo que era Scorsese, ¿no? Que a veces al final... Bueno, al final de... Cuando ya la tiene, ¿no? De pronto venga una en silencio, creo, ¿eh? Ahora igual la estoy liando y lo más... Tienes que los van a decir, no, es Scorsese, tal, es Coppola... Vale, vale, yo qué sé. Pedimos perdón preventivamente. Pedimos perdón, pedimos perdón. Pero que me parece un ejercicio muy chulo, ¿no? De pronto tú y yo tenemos un diálogo de minuto y pico y ahora nos decimos el diálogo, pero sin decirlo. O sea, sin verbalizarlo. Entonces, claro, pues hay unas escuchas ahí que podemos montar cualquier momento porque todo está lleno de lo que acabamos de vivir. ¡Ostras! Es chulo. Los planos de escucha tienen que ser dificilísimos. Depende, es curioso eso, ¿eh? Sí. Sí, obviamente, yo confío... No entiendo otra manera de trabajar que no sea eso, que no sea una escucha activa. Quiero decir, si tú trabajas conmigo y estamos generando algo aquí, si tú estás bien, yo estaré mejor, y si yo estoy mejor, tú estarás mejor, y, ¿no? Es como... Pero... Y en la escucha pasa mucho esto. Quiero decir, yo no estoy pensando en la lista de la compra, ¿sabes? No es cuando mi compañero está diciendo una frase, sino al revés. Estoy intentando estar ahí y generar el espacio que nos requiere esa situación, sea la que sea, ¿no? Y eso, te lo juro, que una escucha, una buena escucha... O sea, hay gente que es que no hace falta que hagas nada. Es decir, me viene a la cabeza ahora mismo Alexandra Jiménez, por ejemplo, ¿sabes? Que no... Es que, bueno... Míratela, ¿sabes? Ya está. Es que está todo, es verdad con patas, ¿sabes? Realmente la química personal entre los actores influye tanto en el... En el resultado de la interpretación. Sí. Claro, pero eso inhabilita que... O bueno, no lo inhabilita, que haya una gran interpretación entre los actores entre los que no existe química. Pero hay grandes historias, ¿no? Alrededor de parejas que... Parejas, quiero decir, artísticas, que reventaron en la gran pantalla o en teatro y luego, oye, es que se odiaban y se comían ajo antes de la escena del beso. Estas cosas que nos han contado mil veces. Puede pasar. Puede pasar. Yo sí es verdad que pienso que... Que hay una regla de tres que es bastante evidente y es que... Si tú y yo somos actores y estamos en un set de rodaje, vamos a trabajar con nuestros sentimientos. Si tú y yo nos conocemos o hemos roto ciertas barreras previamente, aunque sean de cordialidad pura, y hemos roto esas pequeñas barreras, pues seguramente cuando tengamos que abordar ese terreno tan sensible, pues estaremos más cómodos. Seguramente. ¿Sabes? Por eso sí confío mucho en que si de pronto tú y yo tuviésemos que contar una historia de pareja, pues tú y yo antes nos iríamos a cenar y tú me conocerías un poco más y yo te conocería un poco más a ti y en esa mirada que hemos tenido, pues comiendo el segundo plato, pues igual aparece una mirada similar en rodaje y hay algo ahí que es más profundo de lo que sería a priori, ¿sabes? Oye, me has hablado de esos que comen ajos antes del beso. Siempre he pensado, las secuencias del beso ahí a las diez de la mañana con el aliento mañanero, eso tiene que ser una presión, ¿no? La presión, ¿sabes lo que es? Que eso es curioso. Yo creo que la presión viene más con los planes de rodaje que eso la gente no lo sabe, ¿no? Las pelis, bueno, la gente sí saben que las pelis no se ruedan cronológico, pero lo que no saben es que hay algunas comedias románticas que se ruedan, la primera secuencia que ruedas con esa persona es el beso, ¿no? Y cuando llegas al final de la peli y dices, ¿y si ahora rodásemos esa secuencia otra vez? Es que, madre mía. Pero... ¿Qué beso? ¿Qué beso sabría ahora? Claro, también es verdad que lo que tú dices de las diez de la mañana, en el beso mañanero, cuando es a las diez de la mañana en un set es que te has levantado a las seis. Eso ya te lo digo. Entonces, tranquilo, que para mí son las cuatro de la tarde. Es otra cosa, es otra cosa. ¿Qué se va a encontrar la gente en una vida no tan simple? Honestamente. La gente se va a encontrar un pedacito de vida. Es así. Que creo que es curioso porque estamos hablando de un protagonista, en este caso Isaías, que es un tipo de cuarentas en crisis por los críos, por el trabajo, por su momento vital, por encontrar un lugar en el mundo. Y en realidad estamos hablando un poco de todo. Estamos hablando de, seguramente, pequeñas heriditas, ya muy bien alimentadas durante la década de los 30. Y estamos hablando de frustraciones o de proyecciones que uno se encuentra también en los 50. Quiero decir que el embudo no solo afecta a esa década, a los 40. Creo que estamos hablando un poco de la vida porque hablamos de hablamos del amor, hablamos de la pareja, hablamos de personajes femeninos realmente muy inteligentes a nivel emocional y a ciertas ineptitudes por parte masculina muchas veces. Es una pequeña postal de un momento vital que nos sacará una sonrisa de ese patetismo y de esas pequeñas torpezas que creo que quien más, quien menos ha tenido. Entonces puede pasar que tú veas la peli y digas uy, esto me ha pasado a mí o puede pasar que también digas esto le ha pasado a mi colega y me lo contó el otro día tomando un café y creo que esa es una virtud que tiene la peli, poder acercárnosla un poquito. Miki, tú eres consciente de que caes bien, de que España está contenta con que te vaya bien, que es una cosa... España está contenta con que te vaya bien. Sí, no, quiero decir no es tan transversal hay mucha gente bueno, mucha gente no hay gente a la que le va bien y ok, todo perfecto pero hay gente a la que yo creo que la opinión pública mayoritariamente se alegra de que le vaya bien porque hay cierta conexión que no sabría explicar. ¿Tú eres consciente de que eso sucede contigo? No, pero ojalá tengas razón o sea, quiero decir si caes o sea, caer bien caer bien va muy bien en cuanto a lo que decíamos yo no es algo que pretenda no tengo un personaje que vaya nutriendo todo el rato para tratar de que todo el mundo y no caes bien a todo el mundo ya te lo digo o sea, no en época de redes sociales te puedo dar la garantía a que las cosas no te trolean mucho no, pero de vez en cuando obviamente como a todo el mundo a partir del momento en que estás expuesto y que haces proyectos y que se ve tu trabajo pues es normal o sea, quiero decir tendríamos un problema si gustásemos a todo el mundo y si no gustásemos a todo el mundo también pero en este caso forma parte de eso que decíamos de hace un rato ¿no? de crecer y entender que a partir del momento en que tu trabajo se expone pues puedes gustar más o menos pero pero si si hay algo muy bonito de cuando la gente se te acerca y te dice hey, gracias por esto gracias por esto otro que he visto y me lo he pasado muy bien o he conectado muchísimo o me he emocionado mucho eso quiere decir que de alguna forma si como dices pues caes bien de alguna forma pues es más fácilmente empatizable lo que haces te veo con el freno de mano que no, que no que te lo digo muy en serio que no estaba con el freno de mano que si caes bien caes bien pues muchas gracias hombre que caray a mí también me caes muy bien que te diga mil gracias gracias por venir por este rato de verdad gracias